Y hablemos del Barcelona, sí, y es que el Barcelona vuelve a trastivillar, solo suma de un punto en el día de hoy, luego de haberse enfrentado ante el Granada, en un final muy agónico. Araújo salvó el partido en el minuto 90. Y así como lo oyes, así como lo escuchas, durante la tarde del día de hoy se estuvieron enfrentando el Granada y el Barcelona. Madre mía, qué partido, qué partido, Dios mío. Pero aparentemente la salida de Messi sigue chocando en el vestuario del Barcelona y es que no ha podido, no ha logrado, no encuentra ese gol, esa posición goleadora. Y actualmente se mantiene de número 7 en la tabla, la tabla de posición. Y mientras que el Real Madrid se encuentra en la posición número 1 siguiente del Atlético de Madrid, que está en la posición número 2. Madre mía, cuántas cosas nos da el fútbol. Y es que en el día de hoy, tal y como lo vemos aquí, Memphis Depay no pudo aparecer ese aspecto goleador. Ese olfato goleador de Memphis Depay. Vimos a Gerard Piqué unas que otras expresando una que otras quejas. Ahí lo vemos en el campo. Pero qué pasa? El Granada se adelantó en el minuto 2 con un gol y luego desde el minuto 2 hasta el minuto 90 no había más nada hasta que apareció este caballero que vemos por aquí, conocido como Araújo. Sí, tremendo, 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 tremendo apareció para salvar el Barcelona y darle un punto. El punto de la noche se puede decir. El partido estaba un poco trancado. No se sabía de verdad si el Barcelona podía. Prácticamente el partido estaba perdido ya en el minuto 90. 1-0. Nadie pudo hacer enfrentar bien, darle cara al Granada para llevarse los tres puntos. Pero al final, al final apareció este Araújo. Apareció Araújo con este gol que vemos aquí en el minuto 90. Repito, en el minuto 90 Araújo salva al Barcelona. Vamos a ver por aquí la tabla de posiciones, básicamente cómo está. Estamos aquí en la tabla de posiciones de la Liga Santander y es que el Real Madrid está de primer lugar con 13 puntos. Es obvio, apenas llevamos cinco partidos. Queda mucha liga. O sea, pueden hacer cualquier cosa, puede suceder, puede haber muchos cambios, pero wow, que el Barcelona se enfrente al Granada y deje ir tres puntos. La situación es de pensar, es de sentarse a pensar. Vemos por aquí el Atlético de Madrid que tiene 11 puntos y está de segundo lugar. De tercer lugar, el Valencia con 10 puntos. De cuarto lugar, la Real Sociedad con 10 puntos. Y de quinto lugar, en posición de Europa League, el Athletic de Bilbao con 9 puntos. Madre mía, esa es la situación actual que se vive en el Barcelona. Vamos a leer lo que estuvo publicando B Soccer. Por aquí dice, la rabia de Araújo sofocó el incendio del Cat No Sea. Estaba incendiándose totalmente porque estaban dejando ir los tres puntos. Dice por aquí, un tanto de Ronald Araújo en el minuto 90 rescató un punto para el Barcelona ante el Granada. Un partido de alta tensión en el Cat No durante adelanto al conjunto. Pero la fe de un cuadro azulgrana faltó de fútbol al principio el empate final. Madre mía, madre mía, situación actual del Barcelona. Deja ir los tres puntos ante el Granada. Eso era uno de los partidos esperados en el día de hoy. Pero se llevó un punto a casa. De antemano, Ronald Koeman ya suena. Madre mía, en la tablilla para saltar. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Si estás en YouTube, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Y si estás en Facebook, de igual forma. De verdad que gracias de todo corazón y será hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!